Los dos tienen una cara, pero la gente al parecer no cree en este amor, fíjate. No cree en este pololeo de Alexis Sánchez con una diseñadora... Yo la verdad es que tampoco le creo nada. Bueno, en Facebook dudan de los reales sentimientos de Laila, la nueva conquista del chico tocopillano. La rubita. ¿Qué tiene de malo que Alexis pololee con este pañuelo? Se pregunta en el diario La Última Noticia. ¿Será envidia de todos aquellos? Bueno, seguro que si lo hubiesen... Ah, no, dice esto un tuitero, un facebookero. ¿Cómo se dice en los fanáticos de Facebook? Fanático de Facebook. Ah, facebookero, pongámosle. Facebookero, claro. Seguro que si lo hubiera visto jugando en pichanga en el pueblo, lo iba a pescar. La plata mueve, dice Janet González en Facebook. Escéptica, por supuesto, de la relación de Alexis Sánchez con su nueva novia, la catalana Laila Graci. Algunos creen y otros nada. Y esto se ha armado, bueno, se ha armado la flor de polémica por el amor o la conveniencia. Como dice el dicho, el amor y el interés se fueron acá al campo un día y más pudo el interés que el amor que te tenía. Nadie sabe por qué, pero el público, después de saber del noviazgo, del niño maravilla, duda de las buenas intenciones de la muchacha. Como Margarita Ruiz, por ejemplo, le mandamos saludos, que dice ¿Conquistó qué cosa? ¿El corazón de Alexis o el bolsillo lleno de dinero del futbolista conquistó a la diseñadora? Otros, en cambio, apoyan al artillero del Barcelona y sostienen la tesis de que si el amor le existe, a menos él lo tiene merecido por su esfuerzo y bueno, y el dinero bien ganado que se ha llevado con el sudor de su frente en la cancha. A Lercy le ha ganado la vida, dicen por aquí. A Lercy. A Lercy. A Lercy le ha ganado la vida, dicen por acá. Él sabe que es una realidad que no le corresponde, solo tiene que saber manejarlo. Esto lo dice Marcelo Utrera. ¿Por qué es una realidad que no le corresponde? ¿Acaso? Claro. Uno no puede nacer, claro, son tan pocos los que nacen con ese talento, ¿cierto? Y que les llega así como de milagro y de sopetón la fama, la fortuna, la buena vida. Es como ese mundo deseado. ¿Pero por qué es una realidad que no le corresponde? Es como decir que un joven que viene de alguna comuna vulnerable no tiene derecho a ser doctor en algún momento de su vida y a desarrollarse y a ser un profesional. Exactamente. Utrera, ¿qué te pasa? Mary Rose dice la socialité que algo sabe de elegancia, no está de acuerdo con los críticos y en este caso se la juega por el amor. Y dice, si están pololeando y están contentos, bendiciones. ¿Por qué no lo va a querer si él es un chico sano? Exactamente. Y tiene un cuerpo bastante privilegiado. Exactamente. En todas partes los sentimientos son igual. Además, ¿sabes qué nos pasa? No sé si a ti, que eres también mujer como yo. Yo soy mujer, sí. ¿Tú eres mujer? A ver, tengo la duda, pero sí, creo que eres mujer. Espérate. Uno como que se enamora y admira ese talento especial que tiene nuestro compañero, ¿cierto? Es verdad. Entonces, imagínate cuántas enamoradas de los Alexis Sánchez que hay en el mundo. Claro, no solo pasa por la plata o por el poder que pueda tener. No, sino por lo bueno, por la destreza que tiene. La haya desarrollado a punta de esfuerzo o haya sido, digamos, una bendición, un don natural. Vaya usted a saber. Vaya usted a saber. Como dice tú misma. Exacto. Oye, ahí está. Pero me gusta la pareja, el rubito, el morenito. Oye, les van a salir bonitos los niños, ¿eh? Les van a salir bien bonitos. Oye, les van a salir bonitos. Y talentoso y con buenas piernas. Quizás no quieren. Bueno, dejémoslo. Que hagan lo que está haciendo la vaca y el toro. Ojalá que. Bueno.